Que cosa linda mi amor Besarte Hoy como aquel día junto al mar Los dos volvemos a encontrar Viejos recuerdos que nos unen Hoy con mucho más amor que ayer Los dos volvemos a prometer Amarnos mucho toda la vida Que cosa linda mi amor Quererte Que cosa linda mi amor Amarte Que cosa linda mi amor Tenerte Que cosa linda mi amor Besarte Hoy como aquel día junto al mar Tu nombre escribo sin pensar Que el mar travieso borrarás Hoy se alegra tanto mi corazón Pero no sabe que el como ayer Con el verano te marcharás Que cosa linda mi amor Quererte Que cosa linda mi amor Amarte Que cosa linda mi amor Amarte 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 ¿Por qué no chalamos un ratito? Eh Te bajo este cielo tan lindo Busco compañera Y yo le ofrezco Digo Yo no sé si usted querrá Compartir las horas de mi vida Juntos ya no habrá Juntos ya no habrá más soledad Como yo no estoy Ni comprometido Ni casado Ni nada Y usted No está Ni comprometida Ni casada Ni nada ¿Por qué no charlamos un ratito? Eh Para no sentirnos tan solos Como ando tan bien Libre solterito Con apuro y sin suerte Y usted Y usted También Libre solterita Ni comprometido Ni casado Ni nada Y usted No está Ni comprometida Ni casada Ni nada ¿Por qué no charlamos un ratito? Eh Para no sentirnos tan solos Ah ¿Por qué no charlamos un ratito? Eh Para no sentirnos tan solos Tucho y Maxi ¡Santar! 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 ¡Santar!